Como padres queremos darles la mejor educación a nuestros hijos, pero ¿nos hemos puesto a pensar qué es la verdadera educación? En la Escuela del Edén encontramos cuatro elementos que nos dan la respuesta. Primero, la Biblia dice que en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Puesto que Dios nos creó a su imagen, tenemos todo el potencial para adquirir sabiduría y conocimiento, pero sin olvidar que la fuente de esa sabiduría es Dios. Segundo, Dios no creó el cerebro humano cargado de sabiduría y conocimiento al 100% para que se descargara como la batería de un celular. Dios creó el cerebro humano para que conectado a la fuente de sabiduría que es Dios, adquiriera nuevos tesoros de conocimiento, descubriera nuevos manantiales de felicidad y obtuviera cada vez más sabiduría. Tercero, el pecado interrumpió esa conexión entre nosotros y Dios. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó y su visión espiritual se oscureció. Así que si hay un culpable de sacar a Dios de la ecuación de la educación, ese es el pecado. Y cuando nosotros como padres hacemos lo mismo, le estamos dando el gusto al instigador del pecado. Pero gloria a Dios por el punto número 4. La especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia, Dios diseñó el plan de salvación. La obra de la redención tiene el propósito de reconectarnos a la fuente, de restaurar la imagen de Dios en nosotros, de devolvernos la perfección con que fuimos creados, de promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma. Cuando pensemos en la educación de nuestros hijos, optemos por la verdadera educación, esa cuya fuente es Dios y cuyo fundamento es el amor. Porque una cosa es conectarlos a la sola información y otra es conectarlos al conocimiento del Altísimo. Sistema de Educación Adventista. Esa es nuestra opción. Gracias. 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 Gracias.